María. Bueno, yo me llamo María y soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Yo voy a votar al BP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes cuando acabemos la carrera pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. ¿Cear empleo y para los jóvenes emprendedores? ¿Cear empleo y para los jóvenes emprendedores? Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho a emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María, que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. O sea, cuanto más sepas, cuando mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Ahora ocurre una cosa que es grotesca, porque no se me ocurre otro calificativo. 42,5% de tasa de desempleo juvenil en España. Y ahora la señora Merkel viene aquí y dice que le va a ofrecer a los cualificadores españoles que vean a trabajar Alemania, vamos, como hace 50 años. ¡Suscríbete al canal!